Y otra vez en el desierto piel roja perseguí A tomar por un atajo no sé cómo lo perdí Y de pronto a mis espaldas se abalanza sobre mí Desafundo mi pistola y ahí no va Y no me olvido de aquel indio carmesí Como recuerdo llevo una flecha clavada allí Como recuerdo llevo una flecha clavada allí Como recuerdo llevo una flecha La flecha clavada allí Gracias, 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 gracias ¡Maestro! ¡Azurella! ¡Azurella! ¡Muchas! ¡Azurella! 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 Oh, ha guardado el banderino. Va aquí el banderino, Antonieta. Sí, va aquí el banderino. No, va aquí el banderino. ¿Dónde va el banderino, Antonieta? ¿Dónde va el banderino? Te lo pongo a un poco. ¡Antonieta! ¡Antonieta! ¡Maestro! ¡Casi un broccio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!